Bueno, soy Manuel Ferrer, soy licenciado en Ciencias Económicas, tengo una trayectoria profesional desde los 15 años que empecé a trabajar en una empresa, primero de mecánico, luego en Administración, estudié Económicas, con la especialidad también de Empresa, trabajando y estudiando, porque bueno, vengo de una familia humilde y teníamos que trabajar para poder ir a la universidad. Cuando salí de Deloitte, dije, bueno, pues yo qué hago, y bueno, pues inmediatamente tuve dos ofertas de dos grupos familiares que me ofrecieron participar en el consejo como consejero externo independiente. Y uno de estos grupos es Artesanía Cerda. Conocí a la empresa, conocí a la familia, porque eran clientes míos, o sea, desde hace muchos años, o sea, desde la época de Grupo Audit y desde la época de Deloitte. Me unía con ellos, pues una conexión importante, pues por la relación personal, familiar que he tenido y por los valores que he tenido con ellos y bueno, pues la verdad es que me apetecía estar con ellos. Y desde el año 2008 hasta ahora, pues estoy en el consejo y he vivido todo el proceso, pues de crecimiento, de expansión y de desarrollo de la compañía. Una de mis intervenciones como consultor fue el, bueno, plantear a Pepe, bueno, hay muchas empresas familiares que por no tener organizado bien las relaciones de la familia con la empresa, pues quedan mal, se pelean, se dividen, bueno, pues en una comarca como la Valdad de Baida o en un pueblo como Ollería, con muchas empresas familiares, pues Cerda fue la primera empresa que tuvo un protocolo familiar, bueno, perfectamente definido y no solo escrito, sino además asumido. Bueno, Pepe, que es el fundador, el emprendedor, Pepe Cerda, cuando venía a loyería a asesorarles, siempre quería que comieran su casa y que comiera con sus hijos y con su mujer y bueno, he tenido siempre con la familia, pues una relación personal más allá de lo profesional y familiar. Y bueno, pues me he sentido casi pues parte de la familia. Bueno, yo estoy encantado con la familia a nivel personal, o sea, me encuentro contento, feliz de estar aquí y de seguir acompañándoles. Y me da tristeza, bueno, pues saber que algún día esto terminará, que tendré que salir.